Y continuamos con nuestro Top 15 de videojuegos, soy Eduardo Ramírez, comenzamos Tetris Effect es el giro al clásico Tetris, por parte de Tetsuya Mizuguchi, creador de Luminis y de otros juegos de ritmo con grandes elementos visuales, le pone su propia firma, el cual se ve enormemente beneficiado con unos lentes de realidad virtual. Forza Horizon 4, regresa el gran juego de carreras de Microsoft, ahora paisajes europeos, los cuales se ven beneficiados por los cambios de clima que tiene el juego, y se ven más vivos gracias a la interconectividad que hay con otros jugadores en línea, así como el cambio constante de contenido que tiene como plataforma. Starlink Battle for Atlas, es un gran juego de exploración de mundo abierto, en el cual no tienes el clásico personaje en tercera persona, sino tienes una nave espacial, y no solamente planetas, sino también un gran espacio exterior que explorar, eso sin contar una gran línea de juguetes Toy to Life por coleccionar. Super Smash Bros Ultimate, busca hacer la versión definitiva de Super Smash Bros, lo hace bastante bien con un elenco enorme de personajes, porque todos están aquí, conservando aún su sistema más sencillo, pero retador, que te hará pasar horas divertidas, ya sea solo, o en compañía de muchos amigos. Monster Hunter World, es una versión definitiva del formato de Monster Hunter, que Capcom nos ha traído todos estos años, grandes mapas, grandes armas y grandes enemigos que derrotar, pero ahora aprovechando la tecnología, haciéndolo más amable para cualquier persona que se quiera entrar en este gran y profundo mundo de Monster Hunter. Y eso es todo por el día de hoy, la siguiente semana terminaremos con nuestro conteo del top 15 de mejores videojuegos del 2018. Por cierto, Feliz Navidad, soy Eduardo Ramírez. 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 Gracias por ver el video.